¿Cómo limpiar su hígado con agua de pasas en tan solo dos días? El hígado es el milagro en nuestro cuerpo. Es decir, es el limpiador más potente, y es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Nuestro hígado es responsable de la síntesis de proteínas y la limpieza de la sangre, así como la eliminación de las toxinas. Además, es el único órgano del cuerpo que se puede restaurar por completo después de ser cortado. Ya que es de crucial importancia para la salud de todo el cuerpo, tenemos que cuidar de la salud del propio hígado. El problema más común con el hígado es el hígado graso. Otras enfermedades más peligrosas que pueden atacar nuestro hígado se conoce como la cirrosis hepática, hepatitis A, B y C y conocidos como hepatitis tóxica. Sin embargo, hay maneras completamente naturales para limpiar el hígado y restaurar su función de gran alcance. Este artículo revela una manera de limpiar en tan solo dos días utilizando solo agua y pasas cada mañana. Procedimiento. Inicialmente, agregue una taza de pasas negras posteriormente ya lavadas en una olla y añádele tres tazas de agua. Luego, hervir las pasas durante unos dos minutos y después deje reposar la mezcla durante 24 horas. A la mañana siguiente, con el estómago vacío, tome este limpiador milagroso y usted puede elegir de acuerdo a sus deseos, tomarlo ya sea caliente, tibio o frío. Va a empezar a notar los efectos después de los primeros dos días. Sin embargo, es aconsejable llevar a cabo el procedimiento de limpieza para una semana. Además, se debe evitar el consumo de alimentos ricos en grasas o alcohol durante el tratamiento. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!